Y estas son cuatro veces en las que BTS y su personal estaban listos para darse la mano. BTS tiene una gran relación con su personal y han habido muchos momentos en los que han sido juguetones el uno con el otro. Aquí hay cuatro ocasiones en las que BTS y su personal estaban listos para echarse la mano el uno al otro. 1. BTS contra los maestros de juego En los episodios 79 y 80 de Room BTS, los miembros de BTS pasaron mal contra los maestros de juego. Jimin pensó que un maestro de juego era demasiado duro durante un juego de palabras. Jimin también perdió en un juego de piedra, papel o tijeras. Cuando Sugar perdió un juego de piedra, papel y tijeras, se alejó del maestro de juego y le dijo que no podría vencerlo. Cuando BTS estaba quedando sin tiempo, V trató de hacer algunos juegos. Sin embargo, su maestro de juego decidió hacer juguetón y eligió jugar el juego de la ciudad capital, en el que V no es el mejor. Al igual que V, Jungkook también tuvo problemas con el juego de la ciudad capital. 2. El personal intenta engañar a los miembros En el episodio 110 de Room BTS, los miembros jugaron un juego de dibujos para ganar algunas pistas. En el juego, cada miembro dibujaba a ciegas una imagen y los demás tenían que adivinar cuál era la imagen. Si bien los primeros seis dibujos eran animales, el personal decidió lanzar una bola curva y cambiar el tema de Jungkook. Los miembros casi adivinaron que la respuesta era mariposa, cuando en realidad era tijeras. Si bien los miembros lograron adivinar la respuesta correcta, tuvieron reacciones divertidas sobre el cambio de tema del personal, especialmente Suga. Suga caminó hacia el personal y en broma les preguntó por qué de repente decidieron cambiar el tema. 3. El personal llama a Jungkook y V. En el episodio 111 de Room BTS, BTS estaba en busca de un tesoro. Y cada miembro buscó letras y números que les brindaran un código de acceso para la caja del tesoro final. El personal ayudó a BTS en el camino y hubo muchos momentos divertidos. El director llamó a Jungkook cuando sostenía un cofre del tesoro falso y le dijo Jungkook por favor deja de buscar el código de acceso y comienza a buscar el cofre del tesoro real. Jungkook se sorprendió cuando escuchó su nombre. Jungkook no fue el único llamado como el director a V. Vuelve a colocar el cofre del tesoro en su lugar. V hizo lo que se le ordenó y adorablemente levantó las manos para avisar al personal. 4. Personal que favorece a Jungkook En el episodio 104 de Room BTS, BTS jugó el juego de la ciudad capital para ganar materiales. Jungkook a veces tiene problemas con este juego. Y el personal lo ayudó preguntándole cuál es la capital de Corea. Jungkook respondió de inmediato. Los Heung se quejaron en voz alta y pensaron que el personal estaba favoreciendo demasiado a Jungkook.